O sea, un partido difícil, ha sido complicado, no fue un buen partido. Yo creo que hemos comentado unas cosas y antes de entrar en materia, para mí ha habido una clave del partido del Real Madrid. La influencia que tienen los dos laterales. Hoy ni Carvajal ni Marcelo aportaron el plus que necesitan la inicio y desarrollo del juego del Real Madrid. A partir de ahí ha pasado lo que pasó. Vamos a verlo y me quedo con alguien que es el gran protagonista. Para mí es fundamental. Vamos a ver el titular. El Madrid al galope, el mejor jugador del Madrid. El Madrid hoy dependió fundamentalmente de este hombre. Mirar, qué zancada, qué salida, qué trayectoria. Vamos a verlo. Arranca, tremendo. Mirar ese pase, mirar esa cabeza. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que realmente volvemos para atrás. Vamos a ver la acción. A ver si me arruina el realizador. Aquí lo vemos, habíamos analizado hasta aquí. Arranca Bale, levanta esa cabeza, ese gesto. Busca un dribbling. Bale, levanta y pase a Unisco que se incorpora de segunda línea. Pero había otro jugador mejor colocado que era Cristiano Ronaldo que había roto absolutamente. Jugada determinante del galés en la primera aportación en velocidad. Vamos a ver la segunda. Aquí recibe Cristiano. Increíble, impresionante. Vamos a observar el cambio de ritmo del galés. Arranca y es externo para una jugada que pudo tener destino de gol. Y vamos, para mí la mejor jugada. Paremos. Levanta la cabeza. Y aquí inicia la jugada. Un protagonista. Viene a buscarlo. Mirad cómo solicita. Vamos a verlo. Se apoya. Busca. Bueno, bueno, bueno. Por favor, arranca. Tremendo. Vamos a verlo a cada vez. Arranca. Llega. Bueno. Y el pase de la muerte. ¿Qué podemos decir para mí? El mejor jugador de un Madrid gris, pero determinante en toda la paseta ofensiva, el galés. Vamos a cambiar de vídeo. Y sí, evidentemente vamos a analizar. Estamos en un momento que el Madrid no funcionaba y es la pájara del Madrid. Lo que hemos denominado la pájara del Madrid. Vamos a ponernos en marcha. Es una jugada un poco larga, pero aquí vamos a ver un rebote. El equipo no está. Estamos en el minuto 15 de la segunda parte. Rebote. Para una imagen. Mirar nuestros jugadores cómo van a... Estamos en condición de defender. Uno. Dos. Tres. El gran agujero entre líneas. Se produce. Piensa. Va transitando con una enorme lentitud. Circula. Recibe. Un gesto. Mirar cómo estamos defendiendo. Qué posibilidades tiene el equipo. Tenemos una opción de pase, un espacio, una incorporación y una ruptura. Estamos defendiendo con dificultad. Hay un rebote. La pelota llega, banda. Vamos a ver la acción. Pero esto es lo preocupante. ¿Esto qué es lo preocupante? Mirar el agujero que se había producido con la posibilidad de llegada de uno que todavía no está en imagen. Llega. Llega. Paremos. Sufrimos, Josep. Y era unos desajustes. No se estuvo bien en el mediocampo. Nos han ganado por los pasillos. Lo que hemos matizado con el cambio de Varane. Y creo que el Madrid hoy ve el extraordinario y ha sido determinante. Partido gris. Gracias.